hola qué tal cómo estás por acá en Néstor Dávila el día de hoy te quiero hablar acerca de la segmentación y la importancia que tiene la segmentación dentro de nuestro negocio o a la hora de lo que respecta contar con lo que es un producto o servicio que ofrecer y ahorita te voy a explicar te voy a dar un ejemplo así bien claro esto pues de cierta forma dentro de la segmentación es importante tener una muestra grande una muestra puede ser toda la ciudad de guatemala todas esas personas que habitan la ciudad eso podría ser una muestra lo bastante grande pero cómo vamos a segmentar entonces de esta forma uno puede identificar un segmento específico te puedo hablar como que esta segmentación fuese lo que es un pastel enorme para toda la ciudad guatemala es como imagínate un pastel enorme verdad pero a la hora de segmentar pues vamos a agarrar una taja o un pedazo de pastel eso sería el poder segmentar pero para poder segmentar es necesario que nosotros pues de cierta forma sepamos acerca de ese grupo grandísimo cuáles son los gustos cuáles son las preferencias de esas preferencias de esas personas para poder nosotros de cierta forma es segmentar o tomar de ese pastel enorme una rodaja verdad de pastel que sería un grupo de individuos un grupo de personas las cuales tienen algún gusto alguna preferencia en especial pero entonces aquí te puedo dar otro ejemplo ya segmentado ya identificado quién es nuestro grupo por decir un ejemplo en este caso tú puedes ser un abogado o notario entonces tú puedes venir dentro de internet y poder identificar un grupo específico de todo el montón que yo te estoy mencionando ahorita o sea pueden ser personas dentro de tu misma rama dentro de tu misma profesión donde tú de cierta forma estas personas apenas en este momento se están graduando y tú ya tienes varios años de experiencia entonces tú puedes contactar a estas personas dentro de internet pero no es que tú los contactes sino que tú puedes hacer de cierta forma algo con alguna estrategia de publicidad algo donde ellos pues van a ver les va a llamar la atención donde tú estés prestando servicios asesorías verdad de esta forma mentorías para poder guiar a estas personas que apenas están recién graduando dentro de la carrera de abogado y notario por decir un ejemplo y tú les vas a enseñar cómo de cierta forma vas a mostrarles en este caso cómo hacer escrituras públicas asesorías cómo hacer lo del tema de matrimonios que es lo que se me ocurre declaraciones juradas todo esto tú le vas a enseñar a estas personas pero ya en la práctica ahora ya de cierta forma les vas a mostrar todo lo que tú tienes de conocimiento que ha venido por años y que pues todos los contras todo lo todos esos tips tú se los vas a mostrar a estas personas y obviamente estas personas van a estar súper súper interesadas en lo que tú les estás mostrando en lo que tú les vas a enseñar y te van a comprar ya sea un producto verdad un producto electrónico verdad sobre asesorías sobre mentorías que te digo asesorías uno a uno todo esto ellos te lo van a poder comprar y yo te lo aseguro te lo veo por experiencia ellos si van a estar interesados en adquirir esa información muy valiosa que tú tienes que tú has venido cosechando ya desde varios años otro ejemplo que te puedo dar acá es supongamos tú trabajas o estuviste trabajando dentro de lo que era un gimnasio era un gimnasio donde pues te dedicabas a dar clases de pesas rutinas alimentación toda esta información entonces qué pasaría en algún momento si pues esto era en un local físico donde estabas dando todas esas mentorías a personas verdad que llegaban físicamente al lugar pero qué pasaría si tú empiezas a volver toda esta información en digital donde enseñas tu rutina donde enseñas la manera de alimentarse bien pero yo te apuesto que afuera existen millones de personas interesadas en ese producto servicio que tú estás ofreciendo porque dentro de internet existen que te digo cuatro grandes temas verdad dentro de los cuales obviamente dentro de esos grandes temas se dividen subtemas pero yo te puedo hablar acerca de ellos está lo que es y siempre lo recalco está lo que es el dinero verdad personas que andan buscando cómo hacer negocios que ya se cansaron de sus trabajos entonces aquí si tú sabes cómo generar dinero verdad en internet o de cierta forma de algún negocio tú vas a poder encontrar estas personas y ofrecerles tus servicios para que ellos también aprendan a hacer lo que tú estás haciendo pues está lo que es el dinero está en segundo lugar también lo que es que te digo la salud que era lo que te estaba hablando verdad recetas personas que se quieren ver bien personas obviamente aquí volvemos al mismo tema de la segmentación porque para un grupo específico si estás dentro del grupo dentro del grupo ajá o tema de la salud que te digo está personas de 18 años a 25 años incluso desde los 13 o 14 considero 14 15 16 17 18 para arriba pues ya pues nos queremos ver bien ya pues que la novia que el novio entonces obviamente uno quiere ir al gimnasio entonces para verse bien entonces tú puedes dar información para estas personas con algún tipo de recetas de alimentación algo que sea para ellos pero esa es una segmentación de una edad a tal edad con gustos y preferencias distintos a la edad que te digo de unos 35 36 o tal vez podría decirte unos 40 50 55 años donde también hay personas que quieren verse bien pero tal vez ya no tanto para buscar novio novia sino por el tema de que conforme uno va creciendo pues obviamente la salud es importante verdad pero también hay otro grupo que también podrías identificar que pues ya son lo bastante grandes pero les gusta verse bien porque tal vez están buscando alguna pareja o x cosa verdad pero aquí es donde entra el tercer tema que es el amor verdad aquí pues que te digo parejas personas que pues ahorita están rompiendo con el novio con la novia con la esposa o sea se dejaron y que ahorita están buscando que te digo tips o estrategias para poder recuperar a esa persona o pues que tal vez en algún momento no han tenido éxito en las relaciones y están viendo cómo pueden ser mejor para poder encontrar esa persona ideal verdad entonces todo esto si tú eres experto o experta en ese tema tú vas a poder ofrecer esos conocimientos también dentro de internet y por último está lo que es la familia verdad aquí podría ser que te digo el hogar puedes vender productos físicos respecto al hogar que te digo pueden ser temas en relación a cómo poder criar verdad o poder enseñar a un niño pues también aquí volvemos a la segmentación de una edad a tal edad cómo es el comportamiento de ellos si tú eres un psicólogo o psicóloga cómo puedes ayudar a estas personas a que puedan a los papás en todo caso a que puedan llevar de una manera correcta a sus niños porque yo entiendo que de una edad a cierta edad pues son va cambiando aquí yo te puedo decir mi hijo cuando tenía un año sí cuando tenía un año era de una forma ya de dos y tres años ya es diferente o sea el comportamiento él es distinto entonces aquí pues qué más sería que uno como papá encuentre a una persona experto en el tema que comprende verdad cuál es el comportamiento del niño como tal o de la niña de los niños en ciertas etapas de la vida y tú vas a mostrarle a estas personas cómo poder solucionar esos problemas cómo poder encaminar verdad a sus hijos de una manera correcta entonces eso es a lo que yo me refiero segmentar a tu público verdad de un pedazo de pastel enorme que era lo que te mencionaba como mencionar la ciudad capital de acá de Guatemala eso sería una muestra grande pero de esa muestra vamos a sacar nosotros o segmentar verdad vamos a tomar otra otra muestra pero más pequeña donde ahí va a haber un grupo de personas con gustos verdad hay preferencias diferentes en comparación a todo el pastel en general y ya encontrado o identificado ese grupo objetivo ese sería nuestro mercado objetivo al cual nosotros le vamos a empezar a vender a ofrecer nuestros productos de servicios y créeme que funciona porque ya no es que al montón le vas a ofrecer tus productos de servicios y obviamente donde vas a gastar publicidad o información con cosas que les va a llegar a personas que ellos no van a estar interesados en el tema sino que es muy diferente cuando segmentas y empiezas a enviar información de bastante valor a estas personas ese grupo reducido y es ahí cuando empiezas a vender venta venta tras venta venta tras venta no importa el día que sea puede ser lunes puede ser martes miércoles jueves viernes sábado domingo las ventas empiezan a llegar venta tras venta eso te lo digo por experiencia entonces así que no se te olvide segmentar verdad utilizar esto dentro de tu negocio es fundamental así que te mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo en otro vídeo pero no se te olvide suscribirte en mi canal si te gustó el vídeo o dar clic en la campanita ya que cada vez que yo esté subiendo un vídeo pues de cierta forma te va a llegar una notificación donde te avise que yo en ese momento subí un vídeo con información de valor ya sea tanto para tu negocio o tanto para tu vida en general así que te mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo en un próximo vídeo ¡Gracias!